El caos vehicular provocó por algunas horas la volcadura de un tráiler cargado de cajas de huevos sobre la avenida Lázaro Cárdenas, poco antes de llegar al circuito de la Araucaria. El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde y fue provocado porque los dos choferes del tráiler corrían a exceso de velocidad y al llegar a la esquina de Lázaro Cárdenas con 20 de noviembre, se toparon con un camión de pasajeros de la línea ADO y una pipa de gas, por lo que optaron por subirse al camellón para evitar chocar. Luego de la volcadura, ambos ocupantes del tráiler se dieron a la fuga, situación que aprovecharon los curiosos y taxistas para robarse la mercancía. Pocos minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito del Estado arribaron al lugar para hacer circular el tráfico y evitar el robo de las cajas de huevo. Afortunadamente, no hubo heridos. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.